Por lo menos no se asesinó antes Tesoro Vaya Esto es el tesoro Esto lo vendes y te lo des rechazan Volver atrás Joder, Vermin es... Sigue siendo como una plaga Pero vamos Chiquillos entrometidos Y su maldito gato ¿Es esto lo que estáis buscando? Con un 6 y con un 4 así, básicamente ¿Qué? Idiotez Que intentes utilizar una trampa para ratones conmigo Así que tenías uno falso preparado, ¿sí? Nos ha hecho la jugada Nos la ha cambiado delante de nuestras narices Y no nos hemos gilado El problema es suyo ahora Que esté viniendo con el auténtico, ¿sabes? Lo podéis dejar escondido, pero vale Los duplicados se aceptan en el mundo del arte japonés No, yo creo que no ¿Qué te has hecho cambiar así? ¿Es porque te volviste famoso? ¿No puedes entenderlo mucho? Que me duele Tener que preguntarte sobre los crímenes De mi padrastro Preguntar sobre los crímenes Ahora que he hecho la vuelta La vista atrás El único motivo por el que te acogí Fue por mis Sobre mis conexiones Sobre mis O sea, eso es mi conexión Con tu madre Lazos Esa mujer nunca perdió su pasión Por la pintura Incluso después de que muriera su marido Su habilidad y talento Eran bastante sorprendentes Por eso decidí Acogerla O sea, que eres la segunda generación Yusuke de tío explotado por este Tu madre Y el arte que creó Son todas mis obras de arte Yo soy tu padre ¿Cómo debajo puedes caer? Supongo que os puedo Dar un regalo Ofrecer un... Sí Haceros un favor antes de morir Un vistazo al auténtico Sayuri Lo tenemos muy visto En azul Y con el pelo más corto también Genuino Genuino Auténtico Original Sunny Delight Ese es el auténtico Sayuri No puede ser Mamá ¿Ah? Sí que lo es Por supuesto que lo es Este es un dibujo de tu madre Un retrato de sí misma Una mujer que sabía Que se aproximaba a su muerte Pintó sus últimos deseos Para el hijo Que dejaba atrás Esta es la verdad Detrás del misterio De la expresión de Sayuri Esta es la verdad Detrás del misterio De la expresión de Sayuri ¿Has robado algo tan personal? Lo supe a primera vista Sabía que sería un gran éxito Si añadía un toque Al dibujo Al cuadro Y lo presentaba bajo mi nombre Pero el bebé en el cuadro ¿Por qué pintaste encima? Fue todo para Fue todo como un montaje Vamos Para presentarlo Si se borraba el bebé La razón para la expresión De la mujer Se volvería un misterio Eso es lo que atrae Al público general Cada uno de esos Críticos Parásitos Escribió la misma cosa Sabía que algo Siempre tuve el sentimiento De que algo Pasaba con todo esto Ahora sé lo que es Si realmente Tesorabas ese cuadro Ni siquiera pensarías Sobre replicarlo Para Por tu beneficio Para tu propio beneficio No amas el arte En absoluto Aunque tengas un auténtico tesoro Tus Auténticas habilidades No son más Que esas Pinceladas En esa Falsificación El 6 y el 4 Me hace reír Imbécil Cabrón Disco es tu Aunque Así que me desafiaréis No importa como Bueno Ya que eres mi obra de arte Yusuke Voy a Cosecharte Por el bien de Mi futuro En plan matar Junto con tus Amigos insolentes Tuyos De ahí Nada puedo creer que Estás tratando Tanto a la madre Como al hijo Como si fueran objetos Eres inhumano Y aparte Un sentido de la moda horrible Fox He oído que destruyes Tu arte Una vez que Se pasa Su utilidad Se caducan ¿Eso incluye a mi madre también? Resultó Que Tuvo un ataque Enfrente mío Un ataque epiléptico Probablemente Entonces es cuando Una Cuando Se me pasó por la cabeza Un pensamiento Si no pido ayuda Y la dejo Morirse Podría obtener su Cuadro Sin ninguna Pega Sin nada Pegao Sin Sí, sin más condiciones No ¿La dejaste morir? Era físicamente débil Nadie dudaría Si simplemente Se cayera muerta Por un ataque Lo más importante Yusuke ¿No crees Que fue extraño Que descubriera tu talento Cuando solo tenías Tres años El motivo Por el que te mantuve Cerca mío Fue para evitar Que te dieras cuenta De la realidad Detrás del Sayuri No sería más efectivo Todo lo contrario Si lo mantienes Cerca del Sayuri Estás aumentando ¿Estás aumentando las probabilidades De que se dé cuenta? Tú la mataste Tú la mataste Los talentos artísticos Que te adhieras De tu madre Fueron una Delightful Miscalculación Si voy a robar Si voy a robar ideas Es mucho más fácil Robárselas Robar el futuro De los mocosos Que no Cuestionan Los adultos Es gracias a ti Que se me ocurrió La idea Tienes mi gratitud Risas Te doy las gracias Madarame Cualquier motivo Que me quedara Para olvidar Para perdonarte Han desaparecido Sin rastro En este mismo momento No eres un artista corrupto Eres Un Enemigo Despreciable Que Lleva La piel de un artista Y encima de esa piel De artista Una toga Súper Hortera Pero por lo demás Y las sandalias Todos vosotros Que no valéis para nada Entrando a mi museo Y haciendo Lo que os Place Por fin Jefe Madre mía Que charla Aquellos que tenéis Aquellos que tienen Las conexiones Hacen las reglas Aquellos que no Las siguen Sin mencionar Que el valor Del arte Es subjetivo Yo hago las reglas En el mundo Del arte Yo soy el ser supremo Yo soy el dios Del mundo Del arte Que arte Que arte tiene El jodío El arte es lo más supremo Esto no es bueno Echaros atrás Ataques con arte Pintaré Pintaré Por encima de vosotros Este jefe Era duro Vaya mierda De cuadros Por cierto Ahora comencemos Madreta plaga Joker No se que ha dicho No se que probará No me acuerdo Que le afectaba Cada cosa Ataque normalito Le recupera vida físico Ouch Oh no Tarukaja No Vale La parte buena Bien Básicamente A cada una de las cosas Le afecta una cosa distinta Así que eso Oh dios Que pocas habilidades Má tengo Esto va a ser jodidísimo Cuerpo a cuerpo A la boca En malo Vamos a probar una cosa Protagonista Búfate Gato Vas a curar Mordisco Y tiene fuerza extra Marahi Bien Fuego A los ojos Es malo De hecho Puede que cualquier habilidad A los ojos Sea mala Solo hay una forma De comprobarlo Mabufu Cualquier habilidad Creo que No nuclear O O de las cuatro Distintas Digamos Mag O sea Luz Oscuridad Y todo eso Y nuclear Y si No afectan a los ojos De hecho Les curan vida Físico Cura a la boca Y a la nariz Me parece que Las cosas nucleares Psíquicas Luz y oscuridad Le curan vida Ese es el equilibrio Que hay que hacer Me parece O sea Que Si ataco Cuerpo a cuerpo A la nariz Debería ser bueno Bien Gato Tienes que hacer media Esto de descubrirlo Tardabas un poquito Auch Ataque gratis Porque por qué no Ah no Abusa de él Bien 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 Vamos Bien Ajá ¿Cuánto les queda a los ojos? Los ojos tienen toda la vida O sea que en realidad No hay ninguna Cosa mala por hacer esto Porque no se va a curar Porque ya están Con toda la vida Y ahora Mabufu no puedo hacer Lo que voy a tener que hacer Es Frey O Eija A los ojos O puede que físico Sabía yo que Vale Nucelar Pero estoy muerto Baja la defensa Estima el desgraciado Esto va a ser duro De narices Quería curar con Anne Pero no va a ocurrir Ok Anne Vamos a hacer una cosa Revivir Vamos a revivir al gato Que cura Este jefe Va a ser duro De cojones Puedo hacerle Frey O Bufu No tengo nadie Que tenga un La Bufu La O algo La Alguna segunda habilidad Nadie tiene Garula Nadie Agi No Vamos a hacer una cosa Tú tienes buen ataque físico Y buena magia Tú eres bueno Vamos a hacer Frey Entonces a la boca Que está a punto de morir Pero el ojo Sería bueno librarse de él Sí Vamos a hacerle al ojo Debería librarme de las cosas Ah que tienen rayo Vale Eso es malo Entonces Esa persona no la puedo usar Pero tengo Voy a tener que utilizar A Jack Frost Que tiene Eija Así que no pasa nada No se ha visto Es mentira Porque puedo volver a la pelea Ok Ahora Es cuando todo va a ir bien De verdad Necesitamos estados alterados Por cierto Makami ha sido una mala idea Así que Jack Frost Y hagamos Eija A los ojos Voy a empezar por los ojos Yo creo Sabes lo que me hubiera molado Una persona que tuviera Ataque físico A mucha gente Yusuke no tiene un ataque físico A muchos enemigos Vamos a Quitarle los ojos Me han caído mal Día para allá Ok Vale Eso es malo Vale Tengo resisto Más o menos bien Marahi Va a subirle la vida Al estúpido ojo Que no quiero Pero puedo bajarle El ataque A la boca Que tiene más ataque Así que Eso hago Tenía que haberse a media Quiero Librarme De Los ojos Tienes fuego También Los ojos Tienen fuego También Qué interesante Pensaba Que tenían Joder Qué persona Puedo usar Siquiera No puedo Tener debilidad Cuando tengo debilidad Me mata Literalmente Me mata Si uso A este Los disparos Había alguien A quien le afectara Disparos Ojo A mierda Está quemado El gato Lo cual Creo que quiere decir Que no va a poder Utilizar Curas Ah no Si que puede Vale Qué poco nivel Tengo La nariz Del artista Está Picándole Creo que la nariz Va a hacer algo Creo que debería Cubrirme O hacerle focus A la nariz Y a la nariz Le afecta Cualquier ataque Normal Elemental Me parece Que no le afectan Disparos O algo así Voy a hacer Por el Le afectan Disparos No es la mejor idea Del mundo Las debilidades Las debilidades Eso es un problema Eso es un problema Tengo que farmear niveles Tengo que farmear niveles Recuerdo que me costó Pero me mató Una vez Nada más Y claro Tenía bastante más nivel Que esto Bla 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 Veamos los objetos Tengo cosas que me reflejen Porque Solo tengo un espejo físico Que ya no se llaman espejos Son ungüentos Físico Y uno mágico Me los voy a echar No pueden matarme al protagonista ¡Hala! Venga Festival del humor Refleja Y lo bloquea Hijo Ya he gastado Mi ungüento mágico Pues el físico También Tengo algún otro objeto Que me pueda merecer la pena Subir la evasión Pero bajar el ataque Puede merecer la pena No tengo ningún objeto bueno Tengo un reflejo físico Ahora mismo Puedo ver si eso me vale Tengo que curar a Anne Pero un día Ya solamente no le va a hacer nada ¡Hombre! ¡Evasión! ¡Cúrate! El problema de los ojos Es que me merece más la pena Centrarme primero en la nariz Y en la boca Porque tengo Mabufu Y tengo Marahi Que les quitan vida A los dos No tengo ninguna otra cosa Que ataque a dos cosas a la vez Los ojos Me vendría mejor Dejármelo para lo último La estrategia del principio Va a ser la mejor al final Pero esto Hace un ataque dos veces Y menos defensa Y menos defensa Chetal prota Es lo único que puede Que quede vivo Después de esto Voy a tener que dedicar A los dos De los lados A curar La nariz Del artista Cosas Ostias Podríamos farmear Pero Va a costar tiempo Ah, tengo ligeramente Más ataque Fuera un puto Ojo Me caen muy mal No debería perder Tanta vida Yo por mi propia cuenta Pero bueno Otro media Gato cura Estás prendido fuego Me da igual Se te van a matar de una Tampoco es mucho 17 Viento a casco porro Creo que me afecta No, no me afectaba Esto, vale Oh, resisto Bien Fantástico Gato ha muerto Era cuestión de tiempo El perro prendía a Maffrey Ay, qué lástima Me hubiera venido bien Ese Maffrey Maffrey Me hubiera venido Estupendísimamente bien Maffrey estaría chetísimo Relive al gato Porfa Con 50 HP Ahora se va a curar Ese Maffrey me hubiera venido muy bien Muy, muy bien Ese hijo de puta Que nos ha muerto Deja de bajarme la defensa Cabrón Creo que tenemos Toda la defensa bajada Debería usar mi objeto Para quitarme Los desbujos de defensa Pero tengo que matar a esto Así que Ataque normalito Ok Espérate ahora ¿Quién ataca después? La puta nariz Media A ver si no me mata ninguno Vale Vamos a ver Joder El ataque ha vuelto a la normalidad Y reflejo Pero él lo bloquea No pasa nada Bien Ya no me quedan Las dos escudos Ahora Voy a quitarme Mis debilidades Estaba por alguna parte Fuera debilidades Solamente a ellos dos Pero bueno Ahora A la boca le afecta Cualquier cosa Que no sea cuerpo Cuerpo Ahora Cualquier magia Les afecta Y a este Y a la nariz No le afecta Frey Ni Eija Ni todo eso Pero ahora puedo usar Mabufus Bien Setenta y pico Setenta y pico Y ahora Me va a venir bien Que Ann Utilice fuego Así que te curo Con un objeto Y me da igual Todo Un bit tampoco No seamos Ansia vivas No hemos hecho demasiado Pero bueno Media La nariz De la artista Eléctrica Madre de Dios No se como se la va a rascar Por cierto Con los dientes Marahi Me ha Vuelto el ataque A lo que era Pero bueno No se va a morir Ni va a Dios Ya que ha quitado Más Ann Y Ann va a atacar Antes Le voy a subir El ataque a Ann Cúbrete Lo haría Porque va a hacer Maelstrom Y todo eso La cosa que me debería cubrir Pero no me está matando de una Así que no me voy a cubrir Oh mierda Ah no Le afecta a Kanjizuke A quien le importa A Kanjizuke Maelstrom Vale A mi me afecta Pero bueno No toques Tu puta calavera Marahi Vale Ya casi está ¿Quién ataca después? Ryuji No sé yo Si debería atacar Este turno Creo que la estoy fastidiando Hola Ah y Ryuji está en el suelo Mierda Madarame Tenía que haber hecho otra cosa Madarame está afuera Ryuji no participa en esto Madreta sea Soy el gran Madarame Con un ojo mirando pa' Cuenca Y otro Pa' Valladolid El Madarame Que atrae a una Que llena la sala Con la muchedumbre Cada vez que abro una exhibición No soy alguien que a algunos Mocosos Inútiles Se les permita desafiar ¿Todavía haces eso? ¿Ves como vamos vestidos? No hace falta Aguantarse A por el Joker El problema es que este ataque Es solamente de 3 No de 4 102 No lo hemos hecho en el huevo Ah pero me toca atacar otra vez A este le afecta a lo que sea Sabes que creo que merece la pena Bajarle la defensa Tenemos que ir a saco Con lo más heavy que tengamos No la tiro al suelo Esto es cero de vida Un momento Madarame ejido No recordaba que tenías este ataque Ah no me quita nada No me quita nada Bufu Pero tengo algo que quite más Si Doble fangs Ay que bonito ese ataque Voy a hacer el media ya Que tengo 18 de vida Pero tengo que atacarle Todas las veces que pueda No te vuelvas a Hijo de puta Ha vuelto Mocosos impertinentes Y su maldito gato Parece que necesitáis Que os den unos buenos azotes Para haceros entender Para que lo entendáis Copón Bien Lo bueno es que las cosas No tienen toda la vida Lo malo es que me matan Forever Cien veces No quiero curarles Tengo que ir primero a por los ojos Pero la nariz Y cubrirme cuando hable la nariz La gracia del artista ¿Qué es este ataque? Tiene que ser más que solo cambiarnos el color Deberíamos tener cuidado Ah y encima bajas la defensa Gracias Panzer tu defensa está baja Te voy a cargarme los ojos ¿Por qué no te mueres? La nariz ataca después Tengo que curar No me va a poder el ansia Ataque nariz Maelstrom para todos Y mordisco ¿Por qué no? Básicamente el chapapote Hace que te afecte absolutamente todo Eres débil a todo Porque eres negro Efectivamente Es racismo Ataque racismo Así que eso Ya sabemos qué opinión tiene Madarame de la gente de color Le gusta regular solo Problema hay que revivir Kanjisu que vas a revivir tú Ese ojo me está cayendo mal Restaurar No Bien no hemos hecho nada Se han regenerado O sea que es injusto Mierda esas cosas pueden volver Si no las Si no las libramos de ella de inmediato Sep Los putos ojos Cualquier cosa puede regenerar Cualquier otra cosa Es lo más cachondo Es un problema Es definitivamente un problema Revive anda Gato sigue curando La nariz del artista El problema es que si me quedo un turno cubierto Como ahora no tengo chapapote No me hace falta cubrirme realmente Si curo No voy a cubrir Espera un momento ¿A quién le afecta viento? A Anne A que le afecta viento Anne Tendría que haber cubierto Anne Para no darle dos turnos gratis Joder Que le estoy dando dos turnos gratis siempre No Le afecta a Kanjisu que Quietos paros Le afecta a Kanjisu que Así que nada Que no cunda el pánico Ese ojo fuera Ahora por el otro ojo Me cubro con Kanjisu que Cúbrete de una puta vez Que no quiero darle turnos gratis Y ahora Como tengo la vida No tengo la vida también Como podría estar Oh dios Dos esquivados No me lo puedo creer Ya no le tira Porque me he cubierto Se niega Que te afecte algo Ahora Qué ganas tengo de hacer Maragi Pero el puto ojo ese de los huevos Cuánta vida tiene Los Maragis tienen que ir empezando ya mismo Le voy a recuperar vida Pero Voy a no centrarme en el ojo ahora Que le den por culo Ya no estoy curando a dos Estoy curando solo a uno Me merece la pena Me salen las matemáticas Ahora ya sé que recupera a dos Eso es malo Y sobre todo Eso no lo quiero recuperar Da igual Uno cuerpo a cuerpo Se enfrenta Y vas a hacer tu Kanjisu Que al puto ojo ese Y lo derribas Buen trabajo No pasa nada Todo va bien Me salen las matemáticas El gato tiene poquito CP El caso es que tengo que tirar a todos a la vez Ya Qué manía tienes No Qué obsesión Que tiene Maragi Me gustaría que viva Ya está muerta Casi ¡Ea! Aquí es gratis La muerte son gratis ¡YOLO! Esos dos tienen que morir Han va a morir Pero da igual Kanjisu que revive Oh bueno Ese Rakunda es inútil Está muerta prácticamente Que alguien la cure ¿Para qué? Vale Lo tenemos Esto puede ocurrir ¿Qué es lo peor que puede pasar? Tírale Derriba a alguien Alguna vez Pánzer Cúrate tú Porque Baja de la fuerza La pregunta es ¿Quién va a revivir De todas las cosas? Que a quien la cure Si ya he aceptado su muerte Aceptemos todos su muerte Ok ¿Quién se recupera? El otro ojo Ok Sigo cuerpo a cuerpo No pasa nada Ahora Lo importante es que no se recupera La energía de la boca Que son las que nos daño Me van a quitar Mira Si llega Pánzer Su turno Que cure Bien El ojo ese Lo seguimos Reventando la boca O el ojo Cada vez No pasa nada No pasa nada Puede que sobrevivamos Y todo Ataque normalito Tenía que haberte curado con día No sé por qué no te he curado con día Pero tú caes Bien 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 Tenemos todos algo de vida No hace falta curar A saco contra Madarame A la tercera O a la séptima Va la vencida O puede que todavía no Pero bueno Madarame Me cago en tu Oh somos cuatro Este ataque va a quitar Ligeramente más al máximo ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Deteneros Mocosos O si no Y vuestro estúpido gato También Quitarle 3000 millones Porfa 161 Vale no A saco ¿Qué tenemos? Doble fangs Sí 100% Ojalá me hubiera podido Buffar antes con otro Pero el doble fangs Va a pagarse solo Tarukaha A Mi Vamos a darnos Cheto Solamente a mi No parece como plan Intenta derribarle gato Podrías hacerle un crítico alguna vez No sé si se le puede al jefe Pero da igual Tarunda Bajarle el ataque Su ataque me da igual Lo que quiero es Quitarle toda la vida posible Mátalo 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 Madara Mejido Es un Mejido Ligeramente más copia Al máximo Doble Polleces Ay que gusto Acaba con él Cabezazo Yuu Con más nivel De alguna forma Tuve que hacerlo en tres rondas Y esta Solo me ha costado dos Que folla Que de hecho Hay que ejecutar un plan Ups Y el micrófono se fue de paseo De viaje Si tardas una tercera ronda Hay que ejecutar un plan Hay que enviar a uno del equipo A tirarle chapapote a él Pero no hace falta Porque Magia ¿Con qué nivel me he hecho a este jefe? Porque es poco Es poco poco Todos suben de nivel No me extraña A mí la salvo Yusuke Me siento más fuerte O a lo mejor el plan había que ejecutarlo Si tenías Si solamente tenías A Yusuke A lo mejor a Yusuke Había que El plan a lo mejor había que hacerlo con Yusuke A lo mejor es que el plan solo ocurre con Yusuke A mí me salió un plan Que era Coger pintura Negra que había en el suelo Y tirársela Al madarame Para que todo le afecte Pero me lo he hecho con nivel 15 Así que Jeje Es así Ahora puedes crear personas de nivel 16 Ojo cuidado Y el zorro Ay Magaru Que me hubiera venido hace un minuto Y Maffrey Me hubiera venido Que no te lo crees ni tú Maffrey Que le afecta Todo menos a la nariz Y a quién le importa la nariz Bueno La nariz importa Pero que le follen a la nariz Mirar Si los cubos de pintura se ven ahí arriba No sé qué condiciones son para poder ejecutar el plan Pero en algún momento Creo que era en la tercera ronda Si tardas mucho para matar al jefe Te dicen ¿Y si le tiramos pintura? Y entonces es como Ahora le afecta a todo Vamos a inflarle Pero tardaba varios turnos el plan Como cuando tuve que hacer el plan para distraer A... A... Como se llame Al... Deportista este olímpico Se me ha olvidado el nombre ¿Qué más da? A nadie le importa el auténtico arte Todo lo que quieren son Marcas fácilmente reconocibles Claro que sí Yo también soy una víctima En esto No estás de acuerdo Soy una víctima De mi mal sentido de la moda Mira como hoy ves tío ¿Echarías la culpa de algo Alguien que viste así? Cuando claramente Es que tiene algún problema Ya... Suyo ¿Excusas ahora? Vamos a ir así El mundo del arte Gira alrededor del dinero Después de todo No puedes Destacar Sin nada de dinero Yusuke ¿Entiendes, no? Ser un artista pobre Es realmente miserable Yusuke ¿Tú lo entiendes, verdad? Ser un artista pobre Es realmente miserable Yo solamente no quería volver a esa vida Un malvado No tiene derecho De hablar sobre el mundo No tiene derecho A hablar sobre el mundo del arte Estás acabado Junto con este mundo abominable No, por favor Solamente no me mates Pero róbale la chaqueta Esa a lo mejor por Dios Le hacemos un favor Vuelve a la realidad Y confiesa tus crímenes Todos ellos ¿No vas a matarme? ¡Júralo! ¡Córtale la coleta! Está bien Está bien ¿Qué hay del otro, sin embargo? El de la máscara negra Ryuji ¿Qué le has hecho? ¿Ah? ¿Quién? No intentes Distraernos No intentes engañarnos ¿Quién o no intentes engañarnos? ¿Quién? Ryuji tiene la máscara negra ¿Ha sido Ryuji? ¿Ryuji? ¿Qué le has hecho? ¿Le has mordido? ¿Una máscara negra? Espera ¿De quién está hablando? ¿Te refieres al gato? No puede ser ¿Hay otro intruder besides us within this palace? Es Batman No puede ser ¿Había otro intruso además de nosotros en este palacio? No hay tiempo ¡Hurri! No hay tiempo rápido Todavía no se ha ido la sombra ¿Por qué se derrumba esto ya? Buen gato Eso lo tenéis que haber hecho antes Aunque no hubiera valido para nada ¡Montaros! ¡Ey, Yusuke! ¿Qué debería hacer? ¡Ey, Yusuke! ¿Qué debería hacer? Tú no sé pero el cuadro me lo quedo Pon fin a todo esto y utiliza tu propio arte por una vez A lo mejor si cuelgas el cuadro ese del 6 y el 4 a la cara de tu retrato a lo mejor la vendes Con el panorama del arte moderno ¿Sabes qué? Yo creo que no lo descarto ¡Yusuke! No, espera por favor Yusuke Yusuke Y quítate el traje dorado por Dios que no es que estamos en pleno 2000XX Joder que vas vestido como un mamarracho El destino ha sido borrado Sería malo si la gente empezara a sospechar de nosotros Deberíamos irnos de inmediato Yusuke ¡Venga! Yes Cierto Adiós, Sensei El cuadro no tiene marco Me gustaba más con el marco Supongo que la misión fue un éxito Supongo que la misión fue un éxito Todo lo que queda es ver si tuvo un cambio de actitud o no Deberíamos asumir que sí Porque todas las veces que hagamos una misión de esta vez estar Oh Dios ¿Habrá cambiado o no habrá cambiado? Tan amargo ¿Por qué lo has cogido negro? ¿Tienes algo ¿Tienes algo en contra de los negros? ¿Tenemos que encarcelarte junto con Madalame? ¿Eh? ¿Yusuke? O sea Ryuji Aunque te refieras al café Pero eso es racismo en contra de los cafés también No te vas a poner en plan lloroso y decir cosas con mamá ¿Verdad? No era el mejor momento a lo mejor Ryuji No estás mejorando tu imagen después del incidente del negro Y pensar que este cuadro era el origen de los deseos distorsionados de Madalame Lo único que se salva lo único bueno es que mi madre no sabrá lo que ocurrió El cuadro auténtico en su El cuadro auténtico en su cabaña en su estudio ha sido alterado después de todo ¿Has cogido el auténtico? ¿El cuadro que llevas en las manos no es el que hemos sacado del mundo sino que es el que había en el estudio? O que entonces es el auténtico Esta vez no nos hemos llevado una falsificación nos hemos llevado el auténtico auténtico Irónico como parezca Irónico aunque sea esto irónico el que tienes el que tienes aquí es su auténtico autorretrato Es un cuadro maravilloso Y aunque llevó mucho tiempo aunque he llevado bastante tiempo está en tus manos ahora Yusuke Estoy agradecido por ello Sin embargo es imposible que este cuadro sea reconocido por la sociedad Ya no Ya es imposible que este cuadro sea reconocido por la sociedad No Si Tontolaba va a confesar todos sus crímenes significa que va a confesar plagiar el cuadro del Sayuri con lo cual tienes el cuadro auténtico 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 del Sayuri con lo cual lo vendes y te forras Solo tiene que Tontolaba admitir sus crímenes y es lo que va a hacer así que Din 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 Es una lástima Eso no es que sea una cosa mala ¿Era Sayuri el nombre de tu madre? Y el Sayuri se ha vuelto cincuenta veces más famoso en cuanto el Tontolaba anuncie sus crímenes con toda la publicidad que le van a dar No sabéis cómo funciona el mundo de verdad ¿Sayuri era el nombre nombre de tu madre? No dudo que sea el nombre de nadie en particular Apuesto que era para hacerlo más misterioso una parte de la maquinación de Madarame Bueno, hubiera sido más obvio que lo había plagiado si utilizara el nombre de verdad Así que esta es mi madre No hay forma de que pudiera recordar su cara con claridad Pero tenía razón O sea sí estaba en lo cierto con el torrente de emociones que sentí cuando vi este cuadro Buen trabajo Riri Para con eso Eres tan vulgar Ryuji Entonces ¿Qué vais a hacer ahora? Vamos a seguir yendo a por objetivos grandes ¿Por qué haces estas cosas? Es para devolvérsela a los cabrones y a la sociedad en general Me extraña que no has dicho adultos Ahí está has tardado También queremos darle coraje a la gente que está sufriendo por los adultos egoístas Coraje ¿Y eso para qué vale? Pero tú no has despertado una puñetera persona porque te hemos dado coraje ¿Quieres decir el coraje de enfrentarse o de valerse por sí mismos ¿Correcto? ¿Adquirir eso les hará felices? Probablemente no estoy seguro ¿Qué más da? Lo importante es que hemos salido vivos y tenemos pasta ahora Vende el cuadro Vende el cuadro Véndelo Ten coraje para vender el cuadro Cierto No No hay forma de saber eso Tendremos que Simplemente tendremos que intentarlo En otras palabras todo depende de la persona Entonces lo mismo se puede decir sobre mí mismo ahora mismo Tal vez no lo podía haber expresado de otra forma pero bueno también sufrí por culpas por culpa del acto egoísta de un adulto Adulto no es la palabra clave en todo esto Creo que os estáis quedando en la superficie A lo mejor hortera por llevar vestido ese super feo podría ser más importante y o el hecho de que te estuviera plagiando y de que fuera un cabrón en general Sin embargo si investigamos estos palacios puede expandir mi repertorio artístico como vea que el siguiente cuadro que pintas es un palacio de Rao te pego Solamente piensas realmente en arte eres impresionante Pero no tomaré parte en ningún plan inelegante que no sea elegante ¿Está bien? No te preocupes os tengo cubierto No sé si me fío de Titan Poco 1 Un monte Fuji Además tenemos una regla que dice que siempre tenemos que decidir los objetivos de forma unánime ¿Qué te parece Joker? Me parece que no opino Podemos darle a nuestras tarjetas de visita mucho más oomf que es una forma de decir mucho más personalidad o que sean más fuertes más bonitas en general si tenemos a Yusuki en nuestro equipo Sería un gran miembro Tenemos demasiados tíos Sería un gran miembro Esto es un Camponavos Camponavos Entonces ¿Preferirías que me vistiera como una mujer? No sé si hay opción en los trajes pero lo miraré echaré un vistazo Por favor no Por favor En serio Yusuki ¿Cuál es tu rollo? De todas formas tengo curiosidad Otro intruso aparte de nosotros Nuestra única pista es una máscara negra Así que eso no significa necesariamente que sea solamente una persona ¿Verdad? Yusuki O sea Yusuki no Pero Ryuji tiene máscara negra Vamos a darlo por alto La mataste Ryuji Pero no hay forma de comprobarlo Ya El palacio se ha ido Intentar interrogar a Madarame Puede que sea capaz de descubrir algo de su parte ¿Estás segura? Quiero decir Contactaré con vosotros si algo sale de la investigación Probablemente deberíamos intercambiar nuestra información de contacto entonces deberíamos haberlo hecho antes de hecho No sé por qué no era parte de los chas de equipo Yusuki Un artista y ladrón de guante blanco Parece que tendré dos actividades a partir de ahora Wow Muy bien YOLO Después de todo Yusuke ¿En serio de qué vas? Es una cosa que puedes pensar pero no decir en voz alta Aún así este incidente sobre este otro intruso me preocupa un poco Yusuke todas las personas no pensaba que iba a ser el primero en decirlo No solo tenemos no solamente nos hemos encargado de nuestro segundo objetivo grande Ah mira el gato sí que dice que es el segundo no el primero sino que además tenemos un nuevo miembro en el equipo y la pelea ha sido milagrosa que hayamos salido vivos después de dos intentos pero bueno Genial las cosas están ido tan bien Estamos en racha No podemos creérnoslo demasiado O es todo gracias a ti gato que ano sí que has participado en la pelea Buen trabajo usando media todo el rato y haciendo nada más porque es que no te puso para otra cosa Estamos en racha Tampoco no tampoco nos emocionemos y es todo gracias al gato porque sí y la conexión de internet se ha muerto la conexión no es la primera vez la semana pasada también se me cortó eso es bueno estoy perdiendo el tiempo a ver si vuelve el live stream pero el live stream se ha caído ahora mismo por suerte grabo esto aparte y no hace falta que el live stream esté grabando para que el vídeo no se corte pero ahora mismo no hay live stream pero ahora mismo acabo de volver gracias a dios hola el live stream ha vuelto porque se había caído pero ha vuelto esto voy a elegir yo lo que sea es no se ha vuelto a ir guay vamos a hacer esta parte sin live stream estamos en racha el poder de la amistad y eso voy a continuar porque no parece que vaya a volver no se que pasa con pista para todo el mundo que esté en España Vodafone no es el demonio y no hay que darles tu dinero cambiar de compañía como no he hecho yo y a lo mejor debería hacer porque me tocan los cojones y a veces se va la conexión de internet sin previo aviso todavía no ha vuelto así que así que voy a continuar vamos a cortar el live stream ya pero podría llegar el día en el que nuestro nombre se vuelva conocimiento de conocimiento público podría el día en el que nuestro nombre se vuelva de conocimiento público estar cerca no porque no lo usáis ni vosotros mismos cabrones que para eso se lo puse pero tengo que decir realmente eres algo especial este es nuestro quinto usuario de persona esto nos ayudará a ampliar nuestras estrategias de batalla también ¿por qué demonios si se ha caído el live stream el chat se me sigue actualizando? eso es lo misterioso de todo el asunto voy a intentar reiniciar el live stream ¿hola? ¿ha vuelto? creo que ha vuelto justo cuando había amenazado al programa con reiniciarlo ha vuelto la gente del live stream se ha perdido un par de diálogos pero es que internet pero el chat sigue actualizándose que es lo extraño eso no suele ocurrirme quinto usuario de persona bla 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 persona 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 además tener un ojo para la belleza es obligatorio para los ladrones de guante blanco tenemos suerte de tener a Yusuke un artista es un talento que rara vez te cruzas quiero decir es un poco raro pero aún así él es un poco raro Yusuke un artista ¿qué clase de persona crees que era? no hay forma de que al final resulte que sea un tipo malo ¿verdad? a lo mejor es un oso me 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 entra tanto entusiasmo por los con los deseos de los joder me obsesiona tanto con el joder con la realización corporal como se quieran llamar de los deseos humanos y eso no es todo cuando en lo que se refiere al metaverso soy el único que puede transformarse allí en un coche la encarnación sí soy especial pero aún así es raro ¿quién podría ser? yo un humano un monstruo un gato puede que un coche humano monstruo gato puede que fueras un monstruo o una sombra qué cosa más increíblemente original sería eso oh dios mío un gato jodete gato acéptalo ¿quieres dejarlo ya? ese definitivamente no es el caso menos da respuesta más a medio hacer más vaga no hay forma de que alguien como yo que tiene aspiraciones honradas sea malo no he implicado eso a lo mejor le estás dando demasiadas vueltas a lo mejor estás insistiendo demasiado en eso ahora voy a creer que eres malo un hombre que salva a aquellos que están en peligro en el oeste mientras mientras penaliza mientras joder sí mientras derrota a los malhechores que puedan estar en el agazapados en el este castiga castigar ya digo con la tontería de leerlo en inglés tener que traducirlo al vuelo se me olvidan palabras en español que es lo divertido un hombre que sería que culpa que no es exactamente la traducción no es la traducción exacta creo que me fastidia pero bueno que culpa a la gente que le echa la bronca que que le echa la culpa a la gente que fuma en el que fuma dentro en interiores en el sur mientras salva a pobres gatitos en el norte un hombre que tiene un cuerpo fuerte que que jura siempre hacer un buen acto cada día aunque llueva o haga sol soy ese tipo de persona ideal o eso espero así que si vuelvo a ser humano seguro que ella me echará un ojo ¿verdad? probablemente ya lo sabremos con el tiempo eventualmente lo sabremos ¿te gusta alguien? es que no te has dado cuenta ¿te gusta alguien? ¿me? no seas ridículo la gente me persigue en lo que se refiere va atrás mío en lo que se refiere al amor ¿a dónde debería ir cuando vuelva humano? me pregunto a dónde le gustaría ir a ella por amor monotema un parque de atracciones un al cine a una cafetería elegante de compras ¿qué piensas tú? es que sí siento que mi vínculo con Morgana está creciendo de alguna forma por eso le hago el vacío mirando a otro lado cuando me pregunta una oportunidad de que el gato ataque detrás tuyo si no derribo a un enemigo el protagonista ok ¿puedo guardar ya? como pregunta retórica por cierto sí menos mal ¿Planta quieres nutrientes? ah mira ya se ha unido hey buen trabajo chicos todos les hicimos lo mejor que pudimos y la suerte estuvo de nuestra parte porque si no es imposible dejarme expresar mi gratitud una vez más gracias a vosotros fui capaz de recuperar el cuadro que había sido que poseía todo el amor de mi madre oír eso hace que todo esto haya merecido la pena yusuke sí pero por otra parte véndelo y danos dinero de verdad no estaba segura si realmente querrías cambiar el corazón de madrame o su actitud siento haberos preocupado no tengo ninguna no me arrepiento de nada ahora mismo y el cambio de actitud ocurrirá esta vez ¿verdad? lo vais a dudar todas las veces os lo digo ya spoiler estará bien no lo sé ¿estás preocupado? tenemos que irle a empezar a meter ideas a yusuke de que venda el cuadro en la mente así véndelo véndelo ¿sabes lo que es mejor que el cuadro? dinero dinero ¿qué haría madrame? vende el cuadro falsifícalo estará bien sí hicimos lo hicimos igual que con Camosida por cierto tengo curiosidad de qué es lo que dirá al final ¿qué decir sobre el otro ah tengo curiosidad sobre lo que dijo al final ¿te refieres a lo del otro intruso aparte de nosotros? decía algo sobre una máscara negra ¿verdad? puede que no haya sido nada más que una mentira madrame está bastante está bastante fuera de sí digamos en ese momento después de todo estaba loco por ahora deberíamos esperar a que ocurra su cambio de actitud ok ok eso me recuerda el show de teletienda es hoy ¿quieres mirar la tele? ya lo creo que sí mañana seguro que se me va a olvidar ok vamos a ver la tele es hora de comprar esto lo que tenemos hoy es vendas adhesivas ¿qué os parecen 50 de ellas? me parece muy bien estoy prestando toda la atención del mundo 1.000 yenes o 2.000 que te den por culo comprado ya está nos vemos entonces mañana porque no hay tan acá y que les follen aparte no necesito objetos que me recopieran HP y las los adhesivos estos de las tiritas te curan muy poco quiero objetos que me recuperen mucho HP es lo único que me puede merecer la pena que me recuperen más HP del que me curo con magia si no no me merece la pena para nada así que objeto moreno venga nos vemos mañana en el live stream mañana así que eso en el live stream en youtube mañana probablemente también adiós se acabó el live stream fin adiós 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 adiós